Buenas, soy María José Rodríguez Uzo, estudiante del Máster de Sistemas Multicloud de Tajamar en el año 2023-2024. El día de hoy os voy a contar cómo crear una base de datos MySQL en Azure y cómo conectarnos a esta utilizando MySQL Workbench. Como requisito previo, obviamente necesitamos tener instalado MySQL Workbench en el equipo. Y bueno, os dejo por aquí la URL linkada en la descripción del vídeo, que es de la página oficial de MySQL. Bien, pues una vez que ya hemos instalado el MySQL Workbench en el equipo, ya podemos comenzar a crear el servidor, la base de datos, etc. Entonces, comenzamos iniciando sesión en nuestra cuenta de Azure, naturalmente. Y una vez aquí, en la barra de búsqueda de arriba, escribimos Azure Database Forma SQL Servers. Y clicamos en la opción esta y una vez dentro, vamos a crear el servidor y le damos a crear y seleccionamos Servidor Flexible. Nos aparecerá ahora la pantalla con los diferentes parámetros que queremos poner a nuestro servidor. Y bueno, comenzaremos por el Basics, donde pondremos la suscripción, en mi caso que es la de estudiantes. Y creamos un nuevo recurso, en este caso, pero podríamos utilizar cualquier grupo de recursos que tuviéramos por ahí. Y bueno, le vamos a poner el nombre de Demo Base de Datos. Luego, en el nombre del servidor, en nuestro caso, pondremos Server Demo o cualquier nombre que cumpla con los requisitos. Y de región, dejaremos la que viene por defecto. La versión igual la dejamos como está. Seleccionamos como tipo de carga, base de datos pequeñas o medianas. Y las características del servidor que vienen por defecto y los otros datos, también los dejamos como están. Porque para el vídeo no necesitamos configurar mucho más. Y bueno, ya en el último apartado, nos pide que ingresemos un usuario con el que vamos a acceder a la base de datos, al servidor, etc. Y en nuestro caso, vamos a poner My Admin y una contraseña que cumpla con los requisitos. Y ya pasaremos al apartado de las redes. Vale, pues una vez estamos dentro de las redes, podemos ver que las bases de datos de Azure MySQL están protegidas por defecto. De forma predeterminada con un firewall que rechaza todas las conexiones al servidor y a las bases de datos. Por lo que aquí lo que tendremos que configurar está aquí abajo en Firewall Rules. Debemos marcar la casilla esta de aquí, que lo que hace es configurar el firewall para permitir conexiones desde direcciones IP asignadas a cualquier servicio o activo de Azure. Incluidas las conexiones desde las suscripciones de otros clientes. Entonces, en este caso, como queremos permitir conexiones desde cualquier parte del mundo, pondremos este rango de IPs que viene aquí. Pincharemos, le damos a continuar y aceptamos. Y pues ya hemos agregado este rango de IPs para que puedan conectarse. Si quisiéramos otro rango de IPs específico o una IP en concreto, pues tendríamos que ponerla aquí. Ahora lo que haremos será pasar a los siguientes apartados de seguridad. Lo dejamos como está y las etiquetas también las dejamos como está. Y pasaremos a revisar y a crear. Revisamos que está todo correcto y le daremos a crear. Bueno, el proceso de creación llevará unos minutos en desplegarse. Entonces, esperamos hasta que nos salga la pantalla de que se ha creado con éxito. Y una vez allí, pues podemos irnos al recurso para crear la base de datos como tal. Como podemos ver, se ha creado con éxito el recurso. Y ahora podemos ir al recurso como tal, que es el servidor. Lo tenemos aquí, server demo. Y ya pues aquí podremos crear las bases de datos. Bien, una vez que estamos en el servidor, vamos a crear la base de datos. Y seleccionamos en la pestaña del panel izquierdo, base de datos. Le damos a agregar y ponemos un nombre de ejemplo cualquiera. Que en nuestro caso vamos a poner mysampleDB. Y dejamos lo demás por defecto. Y bueno, esto tomará unos segundos en crearse. Y podríamos crear más bases de datos, etc. Vemos que se ha creado también con éxito. Y bueno, ahora pasaremos ya a la conexión con la base de datos desde My Workbench. Entonces, para comenzar con la conexión, debemos ir a Overview y copiar el nombre del servidor. Que ahora utilizaremos aquí. Nos vamos a la aplicación. Abrimos Settings. Y creamos una nueva conexión. En Hostname ponemos el nombre del servidor que acabamos de copiar. Y en el Username, el nombre de usuario que pusimos antes, que configuramos antes. Le damos a Test Connection. Y ponemos la contraseña. Le damos a OK. Cerramos. Y vemos que aparece la nueva conexión. Pinchamos sobre esta. Y vemos que aparece en nuestra base de datos. Ahora probaremos una serie de comandos para ver que funcione correctamente la conexión. Nos conectamos a la base de datos. Y como podemos ver, pues se ha conectado satisfactoriamente. Vamos a intentar crear una tabla que se llama Inventory. Y pues como podemos ver, también se ha creado. Y vamos a insertar estos datos de aquí. Que también se insertarán correctamente. Y por último, vamos a hacer un Select. Para ver lo que tenemos en nuestra base de datos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberme explicado bien. Y en cualquier caso, si tenéis alguna duda o comentario, lo podéis comunicar a través del post o en este vídeo. Y nada, espero que la información, que aunque haya sido cortita y básica, os haya dado una idea más o menos de cómo se puede trabajar con las bases de datos de Azure y las herramientas como Workbench. Gracias y nos vemos pronto.